Cuesta realmente en la práctica mantener la actitud de humildad, porque muchas veces la confundimos con lo que se podría llamar el orgullo de la humildad, porque yo soy muy humilde, yo soy muy pequeño, yo no sirvo para nada, yo no de esto, no lo otro, y viene uno y te dice, anda, que no sirves para nada, ¿cómo que yo no sirvo para nada? Pues si tú lo acabas de decir, la humildad de pico, o sea, decir que soy humilde sin serlo, eso no es humildad. La verdadera humildad es el eje de toda la perfección. Fíjate lo que dice San Gregorio Magno, la humildad es madre y maestra de todas las virtudes. ¿Qué frase tan hermosa? Madre y maestra de todas las virtudes. La humildad. O sea, de la humildad proceden las otras virtudes. La verdadera humildad me enseña cómo tengo que amar, cómo tengo que confiar, cómo tengo que tratar a los demás, cómo tengo que tratar a Dios, desde la humildad, tan importante. Por eso la humildad es indispensable para ser santo. ¿Orgulloso y santo? Imposible. Humilde y santo, seguro.